Mira, Primo Rubí, está muy tranquilo. Mira lo que está allá. No creas que sea Antonio, ni el... ni Temporal, ni la Reina. Es un blanco. Que ahorita le voy a azorrajar. Deja tú, no le jasen los sensores, güey. ¿Ahí lo tienes todo de frente? Ahí está, ahí está, ahí está, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¿Listo? ¿Listo? Palo, cabrón. Bien dado, Pepe. Son 600 metros, güey. Por chinga, déjame tirar un tiro a mí. Llegamos un 800. El campo de tiro, nomás, que tiene ese 500, ¿no? Ah, yo lo tiro 800. No, ahorita al 800 lo vas a pegar, güey. Vas a ver. De mí te acuerdas. El campo de tiro está en 500. Muy bien, tú. Creo que es 500. No es que apuntes en el campo de tiro. No es más rápido, ¿eh? Espérate, 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 Toño. ¿Qué dices nomás, güey? No mames. Pinche Toño, güey. Dale. Bien pegado, mi Toño. Bien pegado. La mano, el rojo, güey. ¿Quién es el rojo? ¿Dónde, Toño? Papito. Vamos a subir el dron. Espérate, el mío, Pepe. Ay, con mucho gusto. No, 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 no. Hombre, está bien leve, güey. Se mueve muy apenas. Ahí el zacate que está abajo, Pepe. ¿Sí? Sí, muy apenita se mueve el zacatito que está abajo del... No, ahí se va a creer lo que le pegas a 200 metros. Un pinche tiro. No, 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 no. Sube el tiro y pon el seguro. Y ya te acomodas. O sea, ¿y los poderes se los doy yo a lo que yo quiera? No, los poderes se los... Ya una vez que ubicas dónde está el blanco, le suben los poderes. Porque si no, no vas a dar con bolas, güey. ¿Listo, mi Toño? Dale. ¿Listo? Sí, es el de otro, güey. Es el de atrás, acuérdate. ¡Palo, cabrón! ¡Bien hecho, Kikuela, chica! Era una esquina, pero le pegaste, güey. Era una esquina, pero le pegaste. Era una esquina, güey. Sí, sí. Aquí está. Ahí está. Digo, es tanto así, güey, del centro. Lo que pasa es que la placa es chiquita, güey. No, que no, cabrón. Déjame que... Ojalá que la falle, Pepe, para que... Para que te zumbas. No, 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 no. Para que te zumbas de que... No, no, no. Ahí va. Espérame, espérame, porque tú eres muy rápido, cabrón. Espérate. ¿Listo? ¿Listo? No, güey. Fallaste. ¿No puede ser? Fallaste. ¿Cómo, güey? Fallaste. No, no le pegaste. Te dije, qué bueno que estallé, ¿por qué? Así, pues, este es el único. No, no. Tiro. Bien pegado. Te gaste abajito. No traes, no traes, no traes mil dólares, güey. No traes mil dólares, güey. No traes mil dólares, 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 no traes mil dólares.